¡Feliz Navidad! ¡Ho, ho, 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 ho! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más, un mes más. No podía faltar a esta cita con vosotros, este especial de Navidad, para saber que vais a tener unas agradables Navidades calentitas y en familia, y felices y contentos, y comiendo turrones, polvorones, roscones de reyes, y lo que se coma de dulce en tu país. Que claro, yo estoy diciendo dulces que se comen en España, pero creo que en el resto del mundo no se come ninguno de los que he dicho. Y yo aquí estoy con un vaso de whisky. No, es café, es café. Podría haberme cortado un cacho de turrón, pero he dicho, no, no me apetece, no tengo hambre, me apetece cosa que me caliente el cuerpo, me siento frío. Entonces, vosotros me calentáis. De amor, de amor. Como vi en un drama coreano. No. Hola Juan, for Christmas, it's you. Espero que hayáis tenido un agradable año, también además de declararos la feliz Navidad. Declararos, esto es la guerra. También os deseo un año nuevo, 2024, que esté próspero y lleno de cosa buena. Quiero que me pongas en comentarios qué vas a hacer estas Navidades. Estoy apurando al mínimo, al mínimo no, al máximo. Estoy apurando al máximo la fecha de subida de este vídeo porque simplemente se me ha pasado. Entonces, pues fíjate, hoy, a las puertas ya, a las puertas ya de noche buena. A las puertas, a las puertas no. ¿Qué me pasa? ¿Por qué no sé hablar? Supongo que echabais de menos. No, estas gilipolleces mías. ¿Qué vamos a hacer? Pues mira, hoy me siento muy YouTube 2015, muy YouTube 2014, muy antiguo. Me apetece hacer un tag. ¿Sabéis lo que es un tag? Pues es responder preguntas, como un reto, ¿no? Es un... Un reto. Entonces aquí he buscado el tag de la Navidad y voy a responder a 25 preguntas de la Navidad, ¿vale? Así que puedes responderlas tú también. Puedes responderlas. Sí, puedes hacerlo. Primera pregunta. ¿Qué significa para ti la época de la Navidad? Quiero recargar que soy ateo, no creo en dioses, entonces la Navidad como sentido tradicional de lo que es el evento religioso, del nacimiento de Jesús, a mí no me... no me importa. El sentido a las festividades que le doy es el reunirse con la familia, estar con los seres queridos, juntarse, pasárselo bien, divertirse, comer cosas ricas, dulces, turrones, turrones, turrones... Pues reunirse con los seres queridos que a veces cuesta mucho reunirse con ellos. ¿Cuál son tus tradiciones de Navidad? Mis tradiciones de Navidad básicamente es... La Nochebuena y la Navidad la suelo pasar con mi madre y la Nochevieja y el Año Nuevo lo suelo pasar con mi padre. Sin más, no tengo una tradición especial. ¿Cuál es tu canción de Navidad favorita? ¿Creíais que iba a decir All I want for Christmas is you? Pues no, 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 no. Juan. El cantante Juan. El grupo Juan. Y su Merry Christmas me gusta más. ¿Cuál es tu película de Navidad favorita? No tengo películas de Navidad favorita. No me suelen gustar mucho las películas de Navidad. No me suelen llamar. Entonces, yo aquí respondo nulo. No, no tengo nada. ¿Película de Navidad? ¿Película de Navidad la que te cuenta algún familiar en la noche? ¿Eh? ¿De cena? ¿Eh? Encima, película de fantasmas te cuenta, ¿eh? Te cuenta películas de fantasmas. Siendo muy honesta, ¿te gustaría dar más o recibir regalos? No es por ser avaro, pero me gusta más recibir regalos. ¿Por qué me gusta más recibir regalos? Porque no tengo que pensar que tengo que regalar. Es así de simple. Me gusta mucho cuando regalo algo y ver la ilusión. Porque yo... Se me cuesta mucho pensar, pero en cuanto pienso algo, pienso algo muy guay. Me gusta ver la ilusión de la gente cuando regalo cosas. Pero, sinceramente, me gusta más recibir regalos porque así no me tengo que rayar la cabeza. ¿Cuándo comienzas a prepararte para Navidad? Para mí, la Navidad empieza en Diciembre. 1 de Diciembre, Navidad. ¿Quizás empiece un poquito pronto? Sí. ¿Puse el árbol más o menos el 1 de Diciembre? Sí. Está ahí puesto. Está ahí puesto. Pongo clip de ello. ¿Cuál es el peor regalo de Navidad que has recibido? No podría poner un peor regalo de Navidad. Seguramente que hay bastantes. Seguramente hay alguno que haya dicho ¿Esto qué? De pequeño, cualquier regalo que fuese ropa me parecía mal. Yo muy poco fan de la moda. Si os digo la verdad. Ahora sí me gusta más que me regalen ropa. Tampoco es una cosa que diga ¡Qué guapo! Yo qué sé. No tengo un regalo que diga ¡Qué mal! ¡Qué mal! No, 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 no. Para nada. Para nada. Porque sé que se hace desde el cariño y desde la ilusión y yo con eso soy feliz. Yo con eso soy feliz. ¿A quién les hace regalos en Navidad? Pues les hago regalos en Navidad a mi madre, a la pareja de mi madre, a mi padre, a la pareja de mi padre y a mi pareja. Principalmente. Habitualmente. Suele serlo. ¿Alguna vez le he regalado alguna cosa a algún amigo? Alguna vez. Pero no suele pasar. ¿Cómo decoras tu casa y cuándo? Primera vez que decoro la casa. Primera vez que decoro la casa. Lo que ha sido... He puesto el árbol de Navidad con sus guirnalitas, sus bolitas, su estrella ahí arriba, sus lucecitas y ya está. Nada más. El árbol, punto. Describe una típica cena de Navidad en tu casa. A ver, claro, es que yo tengo dos tipos de cenas de Navidad. Entonces, tendría que hablar de ambas, ¿no? Tampoco voy a entrar en detalles, ¿no? No me interesa entrar en detalles, ¿no? Una cena de Navidad con mi madre y otra con mi padre. ¿Con quién celebra Navidad? El día de Navidad como tal con mi madre. Familia materna. ¿Un momento memorable de alguna Navidad? Está complicada esta. ¿Qué coño digo? Lo tengo muy grabado en el cerebro cuando de pequeño en una noche buena vino el Papá Noel y me regaló el Pokémon Cristal. Para mí ese fue un momento me lo pasé muy bien y dije ¡Ah, Pokémon! Y yo muy feliz, sinceramente. Es uno de los momentos que más tengo grabado, sinceramente. Yo toco siete años. ¿A qué lugar del mundo te gustaría viajar a pasar la Navidad? A ninguno, en concreto, sinceramente. Me da un poquito igual. Viajar, sí me gusta viajar a muchos sitios, pero viajar por viajar en Navidad, no. ¿Sueles enviar tarjetas de Navidad? Nunca. ¿Qué pasa? ¿Que estamos en el colegio y tengo que enviar Christmas a mi compañero de la mesa de al lado? No, 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 no. ¿Quién coño envía tarjetas? ¿Quién coño envía tarjetas? ¿Tú envías tarjetas? Pues envíame una a mí. ¡Envíame una a mí! Disculpadme, disculpadme, es el café. Me altera. ¿Qué tipos de regalos te gusta recibir? Videojuegos. Bueno, cosas, tecnología en general. La PlayStation 5, por ejemplo, ¿qué he dicho? No he dicho PlayStation, he dicho PlayStation. La PlayStation... La versión de los chinos, la PlayStation 5. ¿Alguna vez creíste en el Santa Claus? Sí. Sí, claro. Sí, creí, de pequeño. ¿Haces absolutamente de año nuevo las cumples? ¿Cómo que hacer resoluciones de año nuevo las cumples? ¿Qué coño es una resolución? Supongo que es una... un propósito, ¿no? Eh, sí. Me lo suelo hacer todos los años. Algún propósito de alguna cosa que quiera mejorar, que quiera hacer, que tal. Y... Llevo como 8 o 9 años, que se dice pronto, en que lo consigo todo lo que me propongo. Así que... Cuidado conmigo. Cuidado conmigo. ¿Te gusta envolver regalos? ¿Lo haces bien? Eh, no, no me gusta envolver regalos. Un poco rollo. ¿Y lo hago bien? No, lo hago como el culo. O sea, yo hago plastas. Eh, yo hago cosas que se simulan ser heces. Mojones. No, no, no tengo que llevarte para envolver regalos. No. ¿Te gusta hornear para Navidad? No, no, no. Me gusta hacer pizzas caseras, pero eso lo hago sea Navidad o no sea Navidad. No, no horneo cosas para Navidad, no. Hoy un compañero de trabajo ha traído al trabajo roscón de reyes casero. Eso, eso, eso tiene mérito, eh. Está rico. Sí. Joder. ¿Sueles tener todo listo por anticipación o dejas pendientes para última hora? Habitualmente lo dejo para última hora todo. Habitualmente. Pero ya he visto a lo largo de los años que dejar la última hora implicaba a veces no tener las cosas a tiempo. Entonces, he decidido anticiparme. Este año estoy más anticipado. Me anticipé tanto que empecé a comer turrones antes de diciembre. Lo confieso. ¿Te gusta hacer manualidades durante Navidad? No. ¿Escuchas música de Navidad durante todo diciembre? Hombre, lo que es durante 24 horas, 7 días a la semana, 31 días, no. Eso no quiere decir que de vez en cuando algún villancico me meta pa'l cuerpo, ¿no? Eh. Escucho cantantes que hacen villancicos, ¿eh? E incluso los villancicos lo escucho durante todo el año. Soy así. Pero bueno, sí. A ver. Me gusta. Depende del villancico. Algunos que se me hacen demasiado pesados. All I want for Christmas is you. Se me hace pesado ya después de escucharlo 80 veces. Este año no está siendo tan top como otros villancicos. Se ve que la gente se ha cansado. O es mi percepción. No sé. No sé. Puedes ver mi vídeo del año pasado del especial de Navidad hablando de María Carey y su I want a Friday's Christmas is you. Y nada, este es el tag. He ido un poquito a saco porque 25 preguntas son muchas y he querido que este vídeo no sea demasiado largo. Así que igual me he dejado alguna cosa que quería comentar pero bueno, ahí se queda. Ahí se queda. Lo siento mucho. Un besito. Nada, y feliz año nuevo. que tengáis un próspero año y que comáis bien rico. ¿Vale? Sin nada más que decir me despido. Guapetones, guapísimos. ¡Chao! 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 ¡Chao!